Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a dar un tip o un consejo para que puedas sacar las lagartijas a una mano. Bueno, para sacar las lagartijas a una mano tenemos que empezar a trabajar en ejercicios unilaterales, como por ejemplo las lagartijas de arquero. Una vez que dominamos las lagartijas de arquero, pues podemos pasar a hacer unas lagartijas a una mano, pero excéntricas, es decir, bajar de manera lenta y controlada. Pero a lo mejor todavía no tienes la fuerza suficiente para hacer estas lagartijas a una mano excéntrica. Si sientes que caes muy rápido o que no puedes mantener tu peso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Con la ayuda de una barra para ser dominadas y una banda de resistencia, vas a hacer que el ejercicio sea más fácil. Entonces, colocamos la banda de resistencia en la barra para ser dominadas y lo que vamos a hacer es meternos dentro de la banda de resistencia y vamos a colocarla a la altura de nuestro estómago. Y de esta manera vamos a hacer estas lagartijas a una mano excéntricas. Y la banda de resistencia, como siempre quiere regresar a su forma original, va a ser y nos va a ayudar a subir. Entonces, nos colocamos en la posición para hacer las lagartijas a una mano. Vamos a utilizar una posición, nuestras manos tienen que quedar como si fuéramos a hacer unas lagartijas en forma de diamante. Abrimos las piernas atrás y ahora sí vamos a hacer la lagartija a una mano excéntrica. Vamos a bajar de manera lenta y controlada. Pero la banda de resistencia nos va a ayudar. Entonces, si todavía no tienes la fuerza necesaria, la banda de resistencia va a hacer que el ejercicio sea más fácil. Y una vez que ya estamos abajo, subimos con las dos manos. Ahora, una vez que haces una repetición, puedes descansar, vamos a decir, unos dos minutos para poder hacer la siguiente repetición. Pero el objetivo es que poco a poco vayas acortando esos tiempos de descanso. Si descansas dos minutos, pues trata que con el tiempo, ese tiempo de descanso se reduzca. Ahora, vamos a decir, un minuto con 45 segundos, un minuto y medio, un minuto. Para que poco a poco tu cuerpo se vaya acostumbrando y vayas agarrando esa fuerza suficiente. Ahora, ya que dominas estas lagartijas a una mano excéntricas con la banda de resistencia, lo que vamos a hacer ahora es hacer la lagartija a una mano con la banda de resistencia. Entonces, nos metemos dentro de la banda, la ponemos a la altura de nuestro estómago aproximadamente, nos colocamos como si fuéramos a hacer unas lagartijas en forma de diamante, abrimos las piernas atrás y ahora sí hacemos el ejercicio. Tu mano izquierda, o bueno, la mano que no vas a usar la puedes poner aquí en tu cintura o atrás. Y ahora vamos a bajar y la banda de resistencia nos va a ayudar a subir, haciendo que el ejercicio sea más fácil. Entonces, esta es una manera en la cual puedes ir progresando para sacar las lagartijas a una mano. Ahora, las lagartijas a una mano no es solamente para presumir que puedes hacer las lagartijas a una mano. Recuerda que si quieres aumentar masa muscular, es importante enfocarte en la sobrecarga progresiva. ¿Qué significa esto? Con el tiempo meterle cada vez más estrés al músculo. Si entrenas en casa y no tienes acceso a pesas, una forma de enfocarte en la sobrecarga progresiva es hacer progresiones o ejercicios más difíciles. Obviamente, las lagartijas a una mano requieren más fuerza, requieren más habilidad, que unas lagartijas con las dos manos. Entonces, esta es una forma de ir enfocándote en la sobrecarga progresiva. Y combinado con una buena alimentación, donde consumas suficientes calorías, suficiente proteína, vas a poder aumentar tu masa muscular. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like. Compártelo a alguien que creas que le pueda servir. No te olvides de suscribirte al canal. Y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link. Eso es todo. Espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!